El siguiente programa es muy familiar, contiene escenas de besos y querencia exagerada. Se recomienda ser visto en compañía de adultos y niños adorables. ¡Suscríbete al canal! Todos juntos nos gozamos la vida paso a paso, construyendo desde el amor, paso a paso, para hacernos la vida mejor. Bienvenidos a nuestro paso a paso de hoy. Un saludo muy especial a todos los que se conectan a esta hora con nosotros, papás, mamás, cuidadores, maestros, abuelos, amigos imaginarios, amigas imaginarias que están ahí frente a su pantalla. Bienvenidos todos, porque ese programa está dedicado hoy a ustedes. No solo a los papás, sino a esos amigos imaginarios que ustedes creen que no nos ven, pero que tenemos una teleaudiencia imaginaria muy alta también. ¿Qué mamón? ¿Y bien o qué? Lástima que no marca el revictínio. No marca, pero están ahí todos los días, todos los días. Hola a todos, muchas gracias de nuevo por estar ahí, buenas tardes, feliz día sin carro. Valga la pena decir que se respira con un ambiente como que uno le baja el estrés también, hay menos ruido, hay menos contaminación, no hay tacos, no hay tanto estrés, no hay pitos, en fin. Aquí estamos cumpliendo nuestra cita todos los días y hoy con este tema que a mí particularmente me encanta. ¿Por qué? Me hubiera encantado tener uno, me hubiera encantado que mis hijos tuviera. No, yo sí, y grande. Sí. ¿Ya grande o el amigo era grande? Yo estaba ya preadolescente, yo tuve un amigo imaginario que era con el que trobaba, con el que yo ensayaba para trobar, pero lo abandoné, porque siempre me ganaba, trobaba mejor que yo. ¿Ah, sí? Sí, entonces eso suele pasar, eso suele pasar, cuando uno... Cuando el amigo imaginario lo supera, entonces lo abandona. Y le da una piedra, a mí por qué no me ocurren las trobas que le ocurrían al amigo imaginario con el que yo trobaba. Pero ¿cómo era eso? No entiendo. No, no trobaba, se respondía solo, pero entonces siempre uno asumía el papel, no, este soy yo, y el otro es el que me contesta, ¿ese amigo imaginario? Lo borraba. Lo borraba, a mí siempre me ganaba. Pero yo no sé, a mí, ¿de dónde saldría lo del amigo imaginario? Yo creo que, no sé si el amigo, pero la amiga imaginaria yo apuesto que se la inventó Eva para poder ir acompañada al baño. ¿No? Pues nada raro, nada raro, nada raro, nada raro, tiene que ser. Pues yo digo que este tema me encanta, pues justamente como por lo misterioso, porque siento yo, ya lo vamos a hablar con la experta, es producto de esa desbordada y deliciosa imaginación y creatividad de los niños, y que a veces intentamos sesgar. Pues a mí me hubiera encantado seguirle la corriente, servirle plato en la mesa al amigo imaginario, pero no sé eso qué tan nocivo para la salud y el desarrollo de los niños sea, así que lo hablaremos hoy. Pero no solo de los niños, ojalá uno tuviera las amiguitas que la mujer de uno se imagina que uno tiene, todas las amigas imaginarias que uno tiene, ojalá, ojalá. Nuestra línea está abierta para que se comuniquen con nosotros, llamen ustedes, pongan a llamar al amigo imaginario, a quien quieran, 268-60-33, ese es nuestro tema de hoy, el amigo imaginario. ¿Cuántos de nuestros hijos los hemos encontrado hablando solos, presentándonos a un amigo imaginario? ¿Qué hacer? ¿Cómo asumirlo? ¿Cuánto tiempo puede durar esto? ¿En qué edad puede aparecer? Pues todo esto lo vamos a desarrollar hoy, invitados a que nos hagan sus preguntas, a que nos cuenten sus experiencias, en el 268-60-33. Pues y a propósito del tema, vamos a conectarnos con este video, es un corto animado muy bonito, con un amigo imaginario muy particular. Ahí está, quedó frío, quedó frío, con la historia. ¿Cuál de los dos? ¿Congelado? Bonito, bonito, corto un mensaje bonito. Hoy hablamos de un amigo imaginario, no tan imaginario como este, pero sí hay muchos, con los que aparecen nuestros hijos. Recuerden, 268-60-33, para que se comuniquen con nosotros, y ya está con nosotros, acá, nuestra vida real en Paso a Paso. Hoy, nuestra vida real e imaginaria también, está con nosotros Carolina Toro. Carolina, bienvenida. Hola, ¿cómo estás? A nuestro paso a paso, y esta elegancia de invitados, no sé cómo presentarlo, después de verle semelante corbatina. Casi nos toca cambiar la alfombra verde por roja, pues, para que Martín entrara. Martín, bienvenido, ¿cómo estás? Bien. Bien, bien, bien. ¿Cuántos años tienes, Martín? Tres. ¿Tres años? Tres. Excelente. Gracias por estar aquí hoy en Paso a Paso. Sí. Sí. Pues, gracias a los dos por estar acá, por animarse a compartir la historia. Hoy que hablamos del amigo imaginario, contemos un poco de la historia de Martín, que por lo que yo no tiene uno, sino varios, pero hay uno que predomina. Ajá. Bueno, Martín... Tiene barra de amigos. Tiene varios amigos, los cocodrilos. Entonces, él los narra como que tuvieron pues como toda una familia constituida, ¿cierto? Entonces, Checho, que es el cocodrilo grande, cocodrilo pequeño, que viene a ser como el hijo, el niño. Chechito. Ajá. Marta, que también es otra cocodrila, tienen mascota, es un gato. Voy a volverme un poco en el tiempo, porque en qué momento aparecieron, pasó algo, fue de repente, cómo lo descubrieron. Bueno, Martín comenzó su vida escolar el año pasado, a mitad de año, en julio. Y posterior a eso fue que comenzó pues como a hablar al respecto de su fantasía. Pero, ¿cómo lo propuso? Él llegó un día y dijo, mamá, tengo un amigo o lo...? No, en ningún momento lo dijo así, sino que un día que íbamos para el jardín, se montó el carro, pero antes de montarse iba con la manito así. Entonces, yo vi que hizo así. Entonces, yo le dije, Martín, ¿qué pasó? Y es que, no, mamá, espere un momentico, que es que estoy montando a los cocodrilos. Y entonces, yo ahí mismo pensé, yo, ah, es el amigo imaginario. Entonces, bueno, se sentó, los acomodó, cuando se bajó del carro, cogió a sus amigos y se fue con ellos a estudiar. Claro, pero antes de esa señal, ¿habías notado otras cosas en las que te hubieran dicho ya que había un amigo imaginario o no? No, esa fue como el primer episodio. La primera vez y lo dijiste ahí. Exacto. Bueno, posterior a eso, entonces ya empezó a involucrarlos en las demás rutinas de él. Entonces, se levantaba y me decía, mamá, sirvámosle el desayuno a Checho, que tiene mucha hambre. Y yo, ah, bueno. ¿Qué encarte, qué encarte? Ay, Dios mío. ¿No te ponía a lavarle los dientes, oye? No, hasta ya no ha llegado. Es más difícil todavía. Te puso a comprar letra ahí, ya, correíta, para pasearlo. Bueno, también empezaba, me decía, mamá, espera un momentico, yo voy a abrir la puerta. Entonces, abría y simulaba, pues, es que, ah, bienvenidos, mamá, salude, que llegó Marta, llegó Checho, llegó el cocodrilo pequeño. O sea, los mencionaba, pues, como a todos y empezaba a involucrarlos en toda la rutina. Martín, ¿cómo se llama la familia de tus amigos? ¿Cómo se llaman ellos? Cocodrilo pequeño. Cocodrilo pequeño. ¿Quién más? Cato, 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 chiquillo. ¿Todo eso? ¿Cómo se llama el grande? ¿Cuántos son, Martín? ¿Muchos? Poquitos. Poquitos. ¿Y viven contigo? Sí. ¿Y dónde duermen? En la cuna. ¿Contigo? Caben todos los cocodrilos ahí en la cuna. ¿Y no te muerden? No, son amigos tuyos. ¿Y tú qué les das de comer? Huevito. 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 Muy bien. Y entonces empezaron a repetirse los episodios. Había continuidad, además, en los hechos. Pues, por lo que veo, no es que solo los montaba el carro y listo, se le olvidó, ¿no? También los bajaba. Ajá. Toda una historia. Exactamente. O sea, los involucraba en toda su rutina, ¿cierto? O sea, hacía parte de su vida. Entonces, comenzamos, pues, como a observar eso. Les daba la alimentación. Rezaba con ellos en la noche. Entonces, los ponía a rezar también y nos participaba a nosotros también como de ese acontecimiento. ¿De dónde salieron los nombres? Esa es una gran pregunta, ¿no? No, un día... Contémosle a ver, Martín. ¿Tú cómo le pusiste los nombres a tus cocodrilos? Así. ¿De dónde sacaste esos nombres? ¿Por qué Marta? ¿Conoces a alguna Marta? Nadie. ¿Tu cocodrilo y ya? Él está feliz viéndose allá en la pantalla. Ok, todos nombrados y demás. Y cuando empezaron a ver esto repetitivo, ¿qué pensaste? ¿Qué dijiste? ¿Cómo actuabas tú? O sea, les servías la comida, los dejabas entrar, te involucrabas en la historia. Sí, nos involucrábamos, pues, como todos, incluso, pues, como familia nos involucrábamos, pues, con ellos, ¿cierto? Ya cuando empezamos a ver que era ya más repetitivo, ahí fue donde tomamos, pues, como la decisión de buscar una orientación profesional. No porque nos inquietara, pues, o nos asustara, o nos preocupara, no. Pero sí porque nos parecía, pues, como muy... Sí, pues, como muy... Pues, a ver, además, qué manejo darle. ¿Y pasaba igual en el colegio, por ejemplo, la profesora? No, no, allá sí no. Lo haces en el contexto familiar. Allá no entra, solo en la casa. Sí, ajá. Y entonces, ¿buscaron como esta asesoría y a qué conclusión llegaron? Bueno, que hace parte del desarrollo de los niños, ¿cierto? Es una etapa normal de los niños, es una fantasía normal. Nos dieron, pues, la orientación de que estuviéramos como pendientes cómo era el interactuar del niño con sus amigos. Entonces, eso fue algo, pues, importante. El niño en ningún momento ha sido agresivo ni nada de eso con sus amigos, sino que siempre es como muy afectuoso, muy amoroso, muy atento con ellos. Entonces, eso era. Y lo otro era, si bien hay que avalarle al niño cuando nos participa como de eso, no hay que adentrarlo a él en esa fantasía. Es decir, si el niño no los menciona, no hay por qué empezar a decirle, bueno, y entonces, Checho hoy estudió, sí hizo las tareas, no sé qué. No, solamente si el niño nos lo manifiesta. ¿Y en qué va la cosa? Eh, como ya consiguieron mascota los amigos, entonces, en estos días llegó... Se agrandó la familia. Sí, exacto. ¿Qué consiguieron? ¿Un iguano? ¿Un iguanodrilo? No, consiguieron un gato y el gato llegó con un ventilador, porque le da como mucho calor, entonces, Martín le ayudó a ubicarlo en la casa. Y ya tiene ventilador. O sea, al gato le da mucho... ¿Cómo se llama el gato? Gato. Gato. Y le da mucho calor, ¿de qué color es el gato? Negro. Ah, por eso es que le da tanto calor. Y entonces, ¿dónde conseguiste el ventilador? Eh, el gato me lo compré. ¿Quién te lo compró? El gato. El gato. Ah, genial. Sí, sí, sí. ¿Y los cocodrilos no se comen al gato, Martín? No, 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 porque no los muerde. ¿No los muerde? ¿Les gusta solo el huevo? Sí. ¿Qué más comen? Nada más. ¿Nada más? Genial. Y esa convivencia con el gato y los cocodrilos, entonces, ha empezado a surtir también efecto. Él se encierra en el cuarto y tiene conversaciones con ellos. ¿Los involucra dentro de sus juegos también? Ajá, totalmente. Son, los involucra en todo. Y juega con ellos y corre por toda la casa y les habla y baila con ellos y les pone música. Es toda una interacción. ¿Y has sentido en algún momento que esa interacción que ha generado con estos amigos imaginarios lo aísla del mundo real y de los amigos reales? No. ¿Es un niño muy sociable igual? No, es un niño muy sociable, muy conversador, no. Para nada, pues, como afectado, como esa parte de socialismo, no. ¿La familia cómo ve la situación? Bueno, eso es otra cosa importante dentro de las orientaciones que nos dio la profesional, ¿cierto? Porque el niño como interactúa con toda su familia, o sea, no solamente en el núcleo donde convivimos, sino con las tías, con los abuelos, con los primitos. Entonces, les informamos lo mismo a ellas para que tengan conocimiento y todos tengamos como el mismo manejo para que no haya confusiones. ¿Y cómo han sido las diferentes reacciones? No, súper bien. Sí, genial. Sí. A mí me parecería genial. ¡Guau! Sí. Sí, pero igual se dan casos donde los abuelos o algunos se pueden preocupar porque pensarán... ...debe generar muchas dudas. Martín, ¿por qué no los trajiste? Porque sí. Sí, yo los quería conocer. No los conocía. ¿Son solo para ti? ¿Solo tú puedes verlos o quién más los puede ver? Nadie. Nadie. Se los tiene reservados para... ¿Cuántos años tiene Checho Martín? Quince. Quince. Ah, es grande. Un cocodrilo, pero grande le digo. Con razón. ¿Y el gato cuánto tiene? ¿Cuántos años tiene el gato? Dos. Dos. Es que tiene todo el cuento muy bien armado. No, no, no. ¿Él tiene algún encanto especial por los animales, por los cocodrilos? El gato tiene uno. El gato tiene uno. Corrección, el gato tiene uno. Muy bien. Le gustan mucho los gaticos. ¿Pero los cocodrilos aparecieron ahí? Vio un día un canal de televisión donde muestran animales y le llamó la atención. Yo vi que se quedó como observando muy atento los cocodrilos y entonces me imagino que ahí fue donde hizo como el vínculo. ¿En qué momento les dijeron a ustedes esto puede pasar de castaña oscuro y hay que tener ciertos cuidados o ciertos límites o algunas recomendaciones como para que esto no se salga de las manos? Bueno, si se adentra pues totalmente en una fantasía y empieza a aislarse como lo mismo que estabas vos ahorita, por ejemplo, o si el niño empieza a ser agresivo con esa interacción con sus amigos. Entonces ahí se se vea como... Sí, lo cobra vida. Sí, sí. Y se pone bastante agresivo. Pero hasta el momento nada de eso ha ocurrido. No, para nada. Todo muy sano, muy natural, muy... ¿Hay momentos específicos donde se dan más recurrentes? Cuando está muy concentradito pues como jugando. ¿Siempre relacionado con el juego? Sí. ¿Hay días en los que no aparecen? Sí, hay días en los que no aparecen. O semanas enteras en las que no aparecen. ¿Cuando juega con otros niños aparece también Checho o no? No. ¿Se concentra a jugar con sus amigos? Sí. Martín, ¿tus amigos conocen a Checho y a Marta y a Gato? No, porque tiene... ¿Por qué qué? Porque tienen carro. ¿Tienen carro? Ah, Dios mío. Y entonces no pueden... Los que tienen carro no los pueden conocer. ¿Por qué? No caben ahí. No, porque son suaves. ¿Los cocodrilos son suaves? No. Arará. Se raya de pronto con las uñas la banca del carro. Los otros papás o en el colegio saben, conocen de la historia de Martín. ¿Por qué es el caso en el que pueda llegar esta historia como a salir a flote en otros escenarios diferentes al familiar? ¿O la idea es no alertarlos hasta que nada extraño ocurra? Sí, en realidad pues no hemos como manifestado esto hoy para ser público. No, no hemos manifestado porque de hecho cuando tuvimos pues como la entrega de informe del niño, ni siquiera nos manifestaron pues como que el niño mencionara esto o algo, entonces no vemos como la necesidad de como de alertar. En las noches él tiene una rutina para incluirlos, ya que ahora mencionabas que rezaban juntos, los acuesta, les abre el hueco, les deja a su ladito en la cuna. Sí, correcto. Se acuesta, los hace al ladito, pero no todos los días, no todas las veces, es esporádicamente. ¿Los cobija todo? Ajá, y reza y les echa la bendición y todo. ¿Tetero les hemos dado? No. No, no, no. Con 15 años el cocodrilo y así, está muy grande. Pues bien, esta es una historia como de acercamiento a esos amigos imaginarios que esta vez se presentan en forma de animales, hemos tenido o hemos conocido más bien otras historias donde son seres humanos, otros niños iguales, creados y productos de la imaginación y la duda que surge es ¿esto por qué se da? El caso de Martín, que es hijo único, pudiera tener alguna implicación, tal vez en la aparición y la creación, porque además como vemos tiene el cuento muy bien estructurado, muy bien montado, los personajes absolutamente bien personificados y dotados de todo el sentido, Leo lo podría contratar ahí como para un guioncito, pero sí es una historia muy bonita y un fenómeno bien particular que hoy nos ocupa el espacio de paso a paso, así que gracias por compartirlo Martín. Para la próxima traes a los amigos, listo, le dices a Checho y a Marta y a Gato que por aquí los esperamos, que se dejen ver, que los queremos conocer. Con el ventilador. Ah sí, porque aquí hace mucho calor con estas luces, ¿cierto? Gato aquí se derrite. Muy bien, muchas gracias por compartir la historia. Ya viene la experta para que resolvamos todas estas dudas, si sus hijos han tenido o tienen amigos imaginarios, rico que nos llamen y nos cuenten también las experiencias, de qué clase de amigos se trata, cómo lo han personificado, cómo lo ven, dónde aparece, en qué escenarios sale a relucir para que nutramos un poco el contenido del programa. Vamos a hacer la pausa, ya regresamos. Nos vamos a la pausa con nuestra frase en paso a paso, dice, es muy extraño ser un amigo imaginario, no te asfixias, ni te enfermas, ni te rompes la cabeza de una caída y tampoco pillas neumonías. Lo único que puede matarte es que una persona no crea en ti y eso es más frecuente que todas las asfixias, caídas y neumonías juntas. Lo dijo Buda, ya volvemos a nuestro paso a paso. Ahí teníamos a Emiliano en nuestro mamarazzi de paso a paso, muy juicioso, organizando su ropa. Emiliano me hizo acordar, cuando yo era niño, yo también organizaba la ropa así como Emiliano y la dejaba toda organizadita. Y al otro día eso estaba revolcado, yo creo que era el amigo. Era el amigo imaginario. No, yo lo que tenía era un enemigo imaginario, yo creo, un enemigo imaginario que me desaparecían los juguetes. Recuerden enviar sus videos, fotografías a paso a paso, arroba, telemedellín. Vámonos de una vez con nuestra llamada, está en la línea 268-6033. Sara, para que no espere más ahí en la línea, mamá de Camila y de José y de Ángel. Sara, bienvenida, ¿cómo estás? Muchas gracias, ¿cómo están? Muy bien, contentos de oírte, Sara. Muchas gracias, igualmente. Llamaba a felicitarlos por el programa, pues me encantan todos los temas. Y hoy pues quería compartir algo, yo tengo tres hijos y cuando fueron pequeños nunca tuvieron ese amigo imaginario. Pero mi sobrina sí, es menor que ellos. Y ella llegaba, uno le encontraba sirviendo el té, jugando pues con todos sus amiguitos. Y ella pues, uno, los hermanitos, pues los primitos le decían, ay, ¿usted qué está haciendo? ¿Por qué juega así? Es que estoy jugando con mis amigos y nunca compartía jugar con ellos, con mis hijos, pues. Siempre era ella sola y jugando con sus amiguitos. Y llegaba y cogía los platos de la cocina. Pues ella armaba todo un campi pues para jugar con esa gente, con los amiguitos. Y nunca supimos quiénes eran, nada. Entonces eso nos extraño mucho. Y ella ahora que ya es grande, es muy sociable. Pues es como si estuviera esos amiguitos, pero ya de verdad. ¿Y ya es grande es qué? ¿Cuánto tiene? Tiene 20 años. Ah, no, ya, pero grande. Sí, eso pues le pasó a ella en su etapa y es única y gente le pasó en toda la etapa desde la niñez. Pues alguna relación será que tiene, lo averiguaremos con nuestra experta. Sí, con la personalidad. Porque es bien curioso. Es bien curioso. Hoy en día es amiga también de los primitos, pues eso no causó algo. Sí, es amiguita, pero no pues como mucho. Y mis hijos la buscan mucho, pero no, no hay como esa relación así tan afín, pues como era con sus amigos imaginarios. ¿Y alguna vez les preocupó el tema? ¿Buscaron ayuda o simplemente eso fue pasando y un día desaparecieron? Pues yo fui la que más me preocupé y preguntaba y me decían que eso era normal en los niños que eran muy solos, muy hijos únicos. Entonces por eso la traíamos como que compartiera con mis hijos, pero no, no, ella no aceptaba eso, sino siempre estar, así estuviera con ellos, estar como aislada en esa soledad de ella de jugar. Tenía suficientes amigos. Sí. En su imaginación. Muy bien, Sara, pues muchas gracias por llamar y contarnos esta parte de la historia de tu sobrina. Aquí viene la experta ya en Paso a Paso para que nos aclare todo con respecto al tema. Está con nosotros Ángela María Restrepo, Ángela, bienvenida. Hola, Leo. Muy bien. ¿Todo bien? Hola, Monita. ¿Viniste sola con algún imaginario por ahí? Seguro, 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 por ahí andan. Yo sí me acuerdo. Yo tuve, yo tuve. ¿Quién era? Claro, no, tenía muchos, pero del que más me acuerdo, no sé cómo se llamaba ni nada, pero sí me acuerdo que era miniatura. De eso, mejor dicho, sí me acuerdo, lo tengo clarísimo. Pues será por ello que terminaste trabajando en esto de Somos Monstruos. Es muy posible. Que es de donde viene Angelita, además. Que es, además, psicóloga infantil y neuropsicóloga, una invitada que disfrutamos mucho, porque siempre, Ángela, siempre viene por unos temas muy chéveres, siempre quedamos con muchas enseñanzas. Siempre con unas historias, siempre está de cocodrilos y parecidos y derivados, entonces, pues, es muy enganchadora. Muchas gracias. Angelita, hoy hablamos de esto de los amigos imaginarios y lo primero que quiero preguntar es, ¿qué función cumplen? ¿Qué papel desempeñan los amigos imaginarios en la vida de los niños? ¿También hay adultos con amigos imaginarios? Sí, de acuerdo. Entonces, principalmente la función que cumplen los amigos imaginarios es una función de compañía, es una función de amistad y de juego y de diversión, eso es. Pues, ese es el rol de los amigos imaginarios. ¿Los hay también en los adultos? Puede ser. ¿Los seguidores de las redes sociales, esos son amigos imaginarios? Es muy imposible. Claro. Hay personas que siguen teniendo a sus amigos imaginarios de su niñez, de pronto los olvidan por mucho tiempo, pero es muy posible que en algún momento de su vida vuelvan a necesitarlos como compañía. Y, bueno, los traen, los traen como nuevamente a su mente, a su pensamiento y pueden volver a interactuar con ellos. ¿Esa función entonces lo lleva uno a la conclusión de que en definitiva son niños que necesitan compañía, que tienen algún vacío, que se sienten solos, que carecen de esa posibilidad de socializar o que aunque se les presente, prefieren su mundo y aislarse un poco? ¿Cómo se interpreta esto? Bueno, es súper importante que revisemos el tema de los amigos imaginarios, no desde una perspectiva clínica o patológica, sino desde una perspectiva del desarrollo normal de los niños. Entonces, en algunos casos puede coincidir que un niño cree un amigo imaginario porque de pronto se siente solito, pero no es la razón, ni tampoco el ser hijos únicos o el pertenecer a una familia monoparental o el tener de pronto alguna dificultad social. O sea, no hay un perfil que los reúna. No, se han hecho muchas investigaciones y anteriormente se creía justamente eso, que era porque el niño tenía carencias afectivas o vacíos o permanecía mucho tiempo solito. Pero ya sabemos que es algo normal y que independiente de la dinámica familiar o de las características del niño, el niño puede tener o no tener amigo imaginario. No hay en sí como un perfil establecido o una situación que predisponga al niño a tener amigo imaginario. ¿Qué tan frecuente es, Ángela, los amigos imaginarios en los niños? Son frecuentes. Es un hecho que está comprobado por los investigadores. Los niños crean amigos imaginarios. Hay estadísticas diferentes que van variando a lo largo del tiempo, de los estudios que van haciendo, pero se estima más o menos que un 28% de la población infantil puede tener amigos imaginarios. ¿Cómo debemos reaccionar los padres frente a la aparición de un amigo imaginario? Porque en principio puede parecer muy divertido y todo, como decía yo, aguacano, meterse uno en el cuento, pero también debe tener sus límites y hay que saber diferenciar cuando esto, digamos, hace parte de algo jocoso, de algo chévere, de algo divertido y cuando ya se torna más allá de lo permitido. Claro. Bueno, como en todo, los padres pueden tener distintas posturas y no hay, digamos, como una única postura que se deba tener. Por ejemplo, a ti te da tentación de meterte en ese mundo, pero por supuesto, porque eres juguetona, te gusta como también participar de la fantasía de los niños, bueno, involucrarte, bueno, uno podría de pronto hacerlo hasta cierto punto, pero sin crear nosotros esas fantasías, porque son de los niños. Sin reforzarlas o alimentarlas. O estimularlas, o nosotros darles los elementos a ellos. Y dar expectativas como además. Claro. Pues lo que ellos propongan y hasta ahí. Exacto, es la fantasía de los niños, es su juego, son sus roles y es muy importante respetarlo. Y también como permitirles que lo hagan, que jueguen con toda la tranquilidad, observar discretamente. O sea, tampoco es decir, el niño lo invita a un hogar con su amigo imaginario, tampoco es decir, le venga, ahogamos los cuatro. Sí, ya es demasiado, ya nos vamos como involucrando mucho en su fantasía y de pronto la distorsionamos. Me pongo en el otro extremo, ¿y qué pasa con esos padres que son un poco reacios al tema y castran de inmediato como la imaginación de los niños? Y ellos, papá ven, quedó a jugar con Manolo y gana a este. Se está embobando lo que hubieran dicho muchos padres. Se enloqueció, ¿qué? Se está embobando. A ver a Manolo, ahí no hay nadie. Pues, ¿qué pasa mucho? Y debe ser más frecuente de lo que nos imaginamos. Es muy posible porque los papás se tienden de pronto a preocupar, a pensar que es algo patológico, bueno, sintomático. Está loco, de verdad, que está alucinando. Claro, sí, que está teniendo alguna alucinación, pero no, se trata de algo normal, de una etapa del desarrollo normal, es la fantasía, el simbolismo, la representación, los juegos de simulación o de roles. Y la postura es respetarlos, nunca castigarlos, ni reprimirlos, ni negar al amigo imaginario. ¿Qué consecuencias podría tener eso? Por ejemplo, en términos de frustración, qué sé yo, de anulación de la creatividad, de bloqueo. Exacto, podríamos bloquear de cierta manera la fantasía del niño, que es importante que la tengan. Lo que sí sabemos es que los niños que son más imaginativos pueden tener mejores habilidades sociales o pueden entender mejor las emociones de los demás, ¿cierto? Porque practican, sí, exacto. En los juegos de roles con sus amigos imaginarios pueden practicar, pueden ser empáticos y pueden también dialogar con ellos mismos. Entonces, tienen como una especial conexión con ellos o con otros. Entonces, pues ahí, digamos, es importante pues respetarlo, ¿cierto? Entenderlo desde ese punto de vista y no, pues, de pronto, sí, regañarlos o decirles algo. Ya, ¿qué hablabas, Angelita, de que esto hace parte del desarrollo? ¿Hay unas edades donde se presenta más frecuentemente que en otras? Es posible que entre los dos y los seis años se dé con mayor frecuencia, ¿cierto? De pronto a los tres, un poquito más, aproximadamente hacia los ocho, nueve años ya esto va de pronto disminuyendo. ¿Y desaparecen un día, desaparecen? Es posible que desaparezcan, sí. O empiezan a espaciarse como tal vez sus apariciones y pues aparecen unas semanas, pues cada mes, después cada dos y de pronto desapareció. Exactamente, y puede ser que como los niños ya son más conscientes a medida en que van creciendo y son conscientes de las expectativas sociales, pues ya les da un poquito como de pena, ¿cierto? No van, pues, a referirse abiertamente a sus amigos imaginarios, entonces los reservan como para interacciones más privadas. ¿Por qué ese amigo imaginario siempre o inicialmente es invisible o puede ser un objeto, un peluche, un juguete del niño? Puede ser de todas las clases que mencionas, puede ser invisible, puede ser también un objeto personificado, es decir, un objeto de la casa, del cuarto, un juguete del niño, bueno. Pero ese objeto, cuando son objetos, no necesariamente nos estamos refiriendo a los objetos transicionales que ellos utilizan para dormirse, para sentirse seguros. Puede ser. O esos objetos pueden ser llamados amigos imaginarios. Sí, el objeto personificado es un objeto que tiene características, digamos, humanas, el niño le asigna características humanas. El objeto transicional es un objeto que es valorado por el niño y que se usa muchas veces para ayudarle al niño en momentos de ansiedad, cuando deben enfrentar cambios. Pues siendo así, en mi casa sí hay. Sí, 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 ahora que, pues ahora que Angelita plantea ese escenario, sí hay. De hecho, el fin de semana se ensució, se llama Chimi, es un oso. Chimi se ensució, lo lavamos, lo dejamos al sol, se nos olvidó y llovió muy duro. Se ensopó y yo por la noche estaba tan angustiada, de verdad, que yo por Chimi, sentía que Chimi estaba mojado y yo estaba sufriendo por Chimi, que hasta que no lo sequé con el secador no quede tranquila para que Chimi pudiera dormir en la cama. Claro, para poderlo acostar. Sí, pues si se va uno de verdad involucrando, yo sentía pena por Chimi, porque entonces mi esposo me decía, pero pues mañana lo sacamos al sol y yo, pues que me va a pesar de Chimi, todo mojado. Le sacamos al sol, le echamos a Tirola. Vamos a la línea, 268-6033, Alexandra está ahí, mamá de Juliana. Bienvenida, Alexandra, ¿cómo vas? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Qué edad tiene Juliana, Alexandra? Tiene tres años. Perfecto. ¿Tu pregunta, tu experiencia con este tema de hoy? Bueno, primero que todo, pues para decirles que es un programa estupendo, los felicito, es el mejor programa que uno puede tener como mamá en cuestión de, pues, mamá primerizas y las que tienen varios, ¿verdad? A ver, el caso de Juliana es muy, no sé, particular de pronto. Lo que pasa es que la niña juega en su cuarto y sí, ella dice que tiene sus amigos imaginarios y que es, ella le pone Lolita, ella le dice que llama Juan. De pronto yo asimilo que sean por amiguitos del colegio, ¿verdad? Pero de un momento a otro, ella empieza a decir, mamá, vamos a jugar con, a que yo soy, vamos a imaginarnos que yo soy Salomé y que tú eres la abuelita de Salomé. Entonces, listo, yo asimilo que son compañeras y la abuelita, sí, yo la conozco. Pero ella en ese momento empieza con ese rol y de un momento a otro brinca a decir, mamá, vas a jugar a que tú eres la mamá, no, tú eres Zaili y yo soy la mamá de Zaili, o sea, Liliana. Entonces, mi pregunta es, ¿eso es normal? Así como venían diciendo anteriormente, pues, que los niños solos tienen ese pequeño problema, pues, de imaginarse que tienen más hermanos o tienen más amigos, o cuál es el punto para que ellos imaginen esa situación. Alexandra, muchas gracias, pues aquí está Angelita y lo primero que hay que aclarar es si eso es un problema o no es un problema. No, definitivamente no, no hay razón para que los papás se preocupen cuando el niño interactúa con sus amigos imaginarios. En este caso, pues, ahí como esa coincidencia a la que yo me refería al principio, puede ser una niña que sí, que quiera como de pronto llevar esos personajes del colegio a la casa porque siente como la necesidad de su compañía. Porque eso justamente buscan los niños con sus amigos imaginarios, pero no más, ¿cierto? Ella está ensayando roles, hace de la compañerita, pone a la mamá a hacer otro rol y va como intercalando estos roles y es un aspecto súper normal de la etapa en la que se encuentra. Somos nosotros los que tenemos que imaginarnos menos que los hijos, porque muchas veces, ay, ¿será que está haciendo un hermanito porque está hablando así? ¿Será que está hablando con espíritus? Porque habrá quien, no, eso está raro. Claro. Se preocupen ahí, es uno que le imagina más de la cuenta. Para no ser tan negativos, miremosle el lado positivo al asunto. ¿Qué ventajas puede traerle un niño a su amigo imaginario? Claro. Hay investigaciones que nos dicen, por un lado, los niños que crean amigos imaginarios pueden desarrollar más habilidades sociales. Hay otras investigaciones que dicen... Como en el caso de la llamada que chiquita no se relacionaba con nadie, con sus amigos imaginarios y hoy es una persona completamente sociable. Que se desenvuelve perfectamente a nivel social. Pero también hay niños que, aunque no creen amigos imaginarios, pueden tener muy buenas habilidades o relaciones sociales, ¿cierto? No es que sea mejor ni peor tenerlo o no tenerlo. No se ha encontrado como una diferencia que sea comprobada, que se confirme por varias investigaciones sobre eso. ¿Qué ventajas o qué desventajas? No. De pronto, solo como un hallazgo importante y es que sí les ayuda a desarrollar mejor la teoría de la mente, que es el poder entender las emociones de los otros. Entender que los demás tienen mente, tienen creencias, tienen ideas y tienen emociones. Cuando un niño llega con un amigo imaginario a tu consultorio, ¿cómo lo abordas? O sea, ¿entra a consulta con el amigo imaginario, se conversa con el amigo imaginario, se mete dentro de la vida o se deja al amigo imaginario afuera? ¿Es un motivo de consulta o cuándo es un motivo de consulta? Realmente no ha sido nunca como un motivo de consulta, sino que, bueno, los niños llegan de pronto por otras situaciones. Y cuando estamos conociendo al niño, nos damos cuenta que tiene un amigo imaginario. Hasta el momento no han llegado al consultorio como tal con el amigo imaginario y me lo han presentado, sino que sí hablamos sobre diferentes cosas. Y entre ellas, cuando es el caso, pues hablamos de sus amigos imaginarios. Es solamente conocerlo. Entonces, un amigo imaginario no debería preocupar ni a los padres, ni al niño, ni a nadie. Excepto, ¿cuándo? ¿Cuándo debería ser un motivo de consulta? Porque hay casos donde yo me imagino, empiezan a encontrar en el amigo imaginario un montón de disculpas, de excusas. El amigo imaginario es el que hace los daños. De compinches y de autor intelectual. El amigo imaginario es el que lo comió el amigo imaginario. Sí, encuentran ahí la posibilidad de transgredir los límites y las normas. Por supuesto, y entonces culpa nada al amigo. ¿Y eso va a hacerse daño? Pues no conozco casos tan extremos, no. Pero pueden haber alarmas. ¿Cómo que el niño prefiera a sus amigos imaginarios y no tanto como salir con sus amigos reales? Entonces, ahí es importante motivar al niño sin obligarlo, sin decirle no más con tus amigos imaginarios. Pues motivarlo a que juegue normalmente con sus amiguitos de la cuadra o los del colegio. O si uno se da cuenta que está solito, pues entonces incentivar más el contacto social. O si están culpándolo frecuentemente de situaciones que ellos mismos están haciendo. Ahí habría que hablar con el niño, ajustar las normas, los comportamientos, cuáles son las consecuencias en casa, qué manejo se le da a esta parte, cómo se trabaja este aspecto. Y bueno, tratar de solucionarlo, pero no enfocarnos como que el amigo imaginario es el responsable o hay que acabar con esta fantasía para que el niño no siga teniendo estos comportamientos. No es realmente la raíz como tal. Ni la solución. Ni la solución, exactamente. Vamos a la línea, Jessica, está con nosotros ahí. Mamá de José Miguel. Jessica, bienvenida, ¿cómo vas? Hola, muy bien y ustedes. Muy bien, contento que hoy usted, ¿qué edad tiene José Miguel y Jessica? Cinco años. Muy bien, tu pregunta, tu experiencia. A ver, son varias cosas. Primero, a mí sí me asustó bastante lo del amigo imaginario, porque José Miguel decía que se llamaba... Ay, como Jesús de la montaña creo que era. Y entonces eso le generaba miedo, porque él decía que vivía debajo de la cama, entre el colchón y las tablas. Y le tenía el pavor a la cama. Entonces, bueno, yo empecé a explicarle, pues, y ya gracias a Dios lo saqué de ahí. Ahora pasamos a que ellos... ¿Por qué hace el colchón? Él tiene dos amigos, peluches, es un conejo y un mici, y bueno, y ellos son, pues, inseparables con él. Pero entonces mi pregunta, ¿es normal que él diga que él es el papá de esos dos? O sea, que ellos son unos niños, y él es el papá, y él los viste, y él le da comida imaginaria, y él los sienta al comedor, y todo este cuento. Es normal que lo maneje así, y también es normal que a pesar de que él tiene sus amigos imaginarios, no sea tan bueno para entender lo que la doctora dice de los sentimientos del otro, de que se pone en los zapatos del otro, porque él para las relaciones interpersonales es más bien perverso. Él dice que nadie lo quiere, que él no tiene amigos, pobrecito. Jessica, pues, muchísimas gracias. Me parece interesante el caso. Sí, definitivamente, pues, él está ensayando roles, ese rol de papá, y también a veces los niños externalizan sus emociones a través del amigo imaginario, es también un proceso normal. Pero todo eso que la mamá observa es la fantasía de su niño, ¿cierto? Y el niño sabe que no es real, el niño perfectamente sabe que eso es externo a él, y la idea sí sería de pronto acompañarlo entonces en ese aspecto que ella menciona en cuanto a sus relaciones sociales, porque él tiene la creencia de que no lo quieren, bueno. Porque ya iba yo a preguntar si el amigo imaginario, por ejemplo, en algunos casos podría ser el resultado de un bullying, de un niño excluido que tiene que crear su propia comunidad para sentirse parte de. Podría ser, si el caso es como tal, bueno, este niño fue víctima de bullying, en este momento, pues, lo compensa a través de la creación de amigos imaginarios. O que sea como una pista, estará siendo víctima de bullying y ahondar un poco más también, o puede hacer una alarma. Sí, siempre hay que descartar cualquiera de esas situaciones, pero como tal no podemos asumir que el amigo imaginario es siempre un síntoma de algo negativo que le esté pasando a él. Eso quería decir, yo, si es amigo imaginario, uno lo relaciona con algo positivo, ¿cierto? Siempre es para algo bueno, si ya es otro fenómeno que le genera susto a él, que puede ser como un espanto, ya digamos, estamos hablando de otra cosa distinta a un amigo imaginario. Sí, aunque el niño también puede proyectar muchas veces sus miedos en el amigo imaginario, ¿cierto? Entonces, es como depende de cada niño, de ese universo que es cada niño, entender mucho más allá qué puede pasar, pero sin caer en interpretaciones de pronto muy negativas, como que algo malo le esté pasando, no. O sea, siempre alertas ante todas las áreas del niño, ¿cierto? Cómo está en el colegio, su parte social, su parte emocional, pero sin enfocarnos en el amigo imaginario como síntoma o como principal alerta o como el problema de fondo. Consultar en el colegio también, porque si el amigo va ganando el año, el amigo imaginario va ganando el año y el niño, pero le está haciendo más la que me decía. Vamos a ir a una pausa, nuestro paso a paso con el dato y ya volvemos. Dice nuestro dato, estos personajes suelen aparecer desde los dos o tres años hasta los siete u ocho, pero no es algo universal, pues no todos los niños lo tienen ni es algo en lo que las investigaciones se pongan de acuerdo. En torno al 50 al 65% de los niños tienen uno, un amigo imaginario. Ya volvemos a paso a paso. Estás viendo Paso a Paso. Y San Paulina están en nuestro mamarazzi de Paso a Paso, todos sus videos, fotografías, grandecitas, pequeñitas, los esperamos en Paso a Paso Arroba Telemedellín.tv. Hoy hablamos del amigo imaginario y el dato nos decía, con el que nos fuimos a la pausa, Angelita, que casi entre el 50 y 65% de los niños tienen un amigo imaginario. Yo diría que mis hijos, por lo que recuerdo, no lo tuvieron. Es posible que lo hayan tenido y no me haya dado cuenta. Es posible. También. Claro, es posible porque de pronto jugaban muy tranquilitos y muy allá, de pronto, pues en sus espacios con ellos. Pero y era con las novias que le va a pasar lo mismo. Ah, no, ya ellos se imaginan que tienen tres novias cada uno. Que se imaginan a los de menos, que las tengan y usted no les vaya a enterar. Es periodo. Angelita, ¿qué tan conscientes son los niños de que los amigos son imaginarios? Sí, son conscientes. Sí, pues para ellos es una... Lo diferencian perfectamente. Lo saben. No es que lo interpreten como pares, sino que saben diferenciar. No, uno es salir de la habitación y decir, mi papá tan bobo, no sabe que yo estoy haciendo una vida imaginaria. Se le deben gozar a uno también. Sí, claro, claro. Claro que sí. No, ellos sí son conscientes. Ellos saben que no es real. Desde más o menos los cuatro años los niños ya tienen una diferencia o incluso un poquito antes, dependiendo del desarrollo cognitivo, una diferencia clara entre lo que es fantasía y lo que es realidad. Pero aún así, como se dice vulgarmente, les vale huevo. Son sus amigos y listo. Claro, claro. Son sus amigos, ellos los valoran, ellos los involucran en sus actividades diarias, interactúan muy naturalmente con ellos. O sea, los asumen de una forma muy tranquila. Es normal que un amigo imaginario aparezca en los dos, tres, cuatro años y reaparezca después a los siete u ocho. Sí. Ya ha crecido igual como el niño. Exactamente, los niños pueden tener un amigo imaginario y ese amigo ser estable en el tiempo y por un tiempo prolongado. O pueden tener muchos o pocos, pueden ir cambiando a lo largo del tiempo o pueden durar poquito tiempo. Angelita, me llama mucho la atención la manera en la que los caracterizan. Veíamos ahora a Martín súper bien, los nombres súper definidos. Este es grande, este es pequeño, al gato le da calor. Todo ese mundo, ¿de dónde lo recrean? Sí, es coherente. Es coherente de su fantasía. Ese es el desarrollo cognitivo. Es muy rico en esta etapa. Y es la etapa de la representación, la simulación, el simbolismo. Y ellos viven intensamente esta etapa. Y a veces, por ejemplo, utilizan esos objetos personificados para darle más vida y más autenticidad a esa experiencia del amigo imaginario. Ellos pasan muy rico, pues ellos están ahí entregados en su momento de juego y sienten que están ahí. Aunque saben pues que son parte de la fantasía. Cuando ellos empiezan a involucrarlos, no solamente en su entorno, sino en el entorno familiar, es decir, mamá, sírvele un plato de comida, sírvele comida, que uno sabe que es comida que termina perdiendo, pues lógicamente, ¿cómo reaccionamos nosotros? ¿Hasta qué punto debemos involucrarnos? Sí. Ojo, está bien que juegues con ellos, pero pues a la mesa no me lo traigas. La comida no siempre pierde, porque yo me comía la de la misma imaginario, para que no me acabe de su grado. No, hay casos muy evidentes, pues. Claro, no, es que cada familia, ¿cierto? Hasta donde quieran, aunque como decíamos ahorita, no desinvolucrarse tanto y ya poner nuestros elementos en la fantasía del niño. Pero podemos tomarlo muy natural. Es que hoy va a dormir con nosotros, mamá, córrete para allá. Y es uno, pues, en la esquinita, va a que duerma el amigo imaginario. Pero es que me surge la misma pregunta, Ángela, ¿un amigo imaginario puede terminar compartiéndose, por ejemplo, en una pareja de hermanos, que en su fantasía, en su juego, juntos, terminen los dos con el mismo amigo imaginario? Pero lo van a ver diferente, ¿cierto? Lo pueden compartir, sí, que los dos lo conozcan. Pero yo diría que es como todo, como todas las cosas, nunca hay una visión única, ¿cierto? Exacto, cada uno lo imagina muy distinto, cada uno le otorga sus propias características. Debe ser muy curiosa, es decir, Natalia, no es que él es más amigo mío que usted. La amiga imaginario, me quiere más amigo que usted. Pero en los celos. Que ya peleen por el amigo imaginario. Bueno, hasta ahora no conozco un caso así. El tener a Angelita un amigo imaginario es bastante enriquecedor en términos, no sé, cognitivos, imaginativos, intelectuales, para un niño, o realmente si está bien y si no está tan bien. Exactamente, sí, no hay problema. No es que ahorita, entonces, ¿cómo hago para que mi niño tenga su amigo imaginario? A creárselo. No, no. Si lo crea, es parte normal de su desarrollo. Si no lo tiene, no está pasando tampoco, nada más. Y la idea es que lo cree él, no que nosotros lo creemos nosotros. Ah, no, exactamente, no, nosotros no. Pues, a ver, inventemos algo, imaginemos algo que hay por aquí. No, ya sería, pues, llevarlo a una fantasía que es de nosotros, no es del niño. Se vale ponerlos a dibujar el amigo imaginario, a ver cómo lo ven. Claro, se vale en algún momento como parte natural, pues, de la interacción. Si lo queremos conocer más, está bien. Aunque es bueno ser discretos, como para no estimular más allá el tema, ¿cierto? Porque de pronto ya le damos tanta importancia, el niño siente como ese apoyo o esa atención sobre ese tema, entonces nos va a buscar un poco más sobre este tema y, pues... No es saber, vamos a abrir el perfil de Instagram al amigo imaginario. Exacto, tampoco, sí. Dan ganas, pero tampoco. Sí, no, 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 pero ahora... No, pero es interesante saber eso porque creo que ahí es donde está esa delgada línea también. Hasta cuando es normal, veíamos ahora, pues, que lo normal es que desaparezca más o menos a los 8 años, pero si el niño lo sigue teniendo a los 10, 11, ¿hay algo de qué preocuparnos? No, lo pueden conservar hasta la adolescencia, incluso, por ejemplo, mi sobrino tiene 18 años y ayer justamente que les dije que hoy iba a venir al programa a hablar del amigo imaginario, entonces mi hermana, pues, o sea, la mamá de mi sobrino fue la que dijo. Ah, y yo creo que Fede tiene varios amigos imaginarios porque él se levanta muerto de la risa y habla y conversa y cuando está abriendo el portón de la casa para salir también está muerto de la risa, entonces yo le pregunté a Federico y me dice, sí, por ahí, yo creo que tengo como algunos amigos, no sé muy bien, él evadió un poquito el tema, pero sí parece que él conserva los amigos imaginarios de cuando estaba chiquito. O las mamás que le hablan a las matas. En mi casa podrás decir que tengo muchos amigos imaginarios cada vez que ensayo textos y escribo cosas y me imagino cosas. Hay un amigo que no es imaginario, que ya no está haciendo así. Bueno. No se imaginan cómo pasa de rápido el tiempo a quien pasó a paso. Se llama Daniel. Listo, mi hijo. Muchísimas gracias a ustedes por estar ahí, Angelita. Este tema, si yo no sé si es el misterio, si es esa imaginación tan encantadora de los niños, pero atrapa de alguna manera, nos atrapa a todos. Y bueno, ya hemos visto que muchos más de lo que nos imaginamos en las familias tenemos amigos imaginarios. Muchas gracias. Amela, muchas gracias. A ustedes, a ustedes. Ramiro, muchas gracias por haber venido. Yo no estoy ahí todo el programa, no se dieron cuenta, pero no estuve ahí. Chao, chao, aquí los esperamos mañana a dos de la tarde, bien puntuales. Chao. Chao, chao. Chica, chao, Ramiro. Chao.